Hola, soy Juan Sebastián y esta es mi línea de tiempo. 1. En febrero 3, 1919, fui nacido en la municipalidad de Altamira Huila. 2. En el año 2007, fui nacido en la escuela de San Luis Gonzaga en la municipalidad de Paujil, Caquetá. 3. En el año 2007, fui nacido en la escuela de la municipalidad de Paujil, Caquetá. 4. All to the city of Florencia, in 2008, to work in the supermarket and safe for my students. 5. In 2009, I started studying system and engineering at the University of the Amazonia. 6. In 2010, I retired from the University of the Amazon. 7. In May 2010, I traveled to the city of Ibagué to work in the food company. 8. In 2014, I returned to the city of Florencia, in Caquetá, and began to work in the store. 9. In 2017, I traveled to Bogotá after 7 and I started studying in Uniminuto. 10. In 2018, I am a great student philosophy and Uniminuto. 10. In 2018, I am a great student philosophy and Uniminuto. 10. Thank you. Goodbye. 11. Bye. Gracias por ver el video